Te adoraré cuando nadie ya te quiera, cuando por ti nadie se muera, cuando desairada tuya que es a mí. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y cuando el mundo te confunda, cuando estés cansada de sufrir. Te adoraré y te daré misericordia, te daré la gloria y jamás te dejaré. Te adoraré con tus penas y tus llantos, con todo tu quebranto y contigo moriré, eres como el viento loco. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y contigo moriré, eres como el viento loco. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y contigo moriré. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y contigo moriré. Y en tu alma navegante, ardiente tu pasión, las estrellas son tu voz cortante que se me clavan esperando tu amor. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y cuando el mundo te confunda y cuando estés cansada de sufrir. Te adoraré cuando tu herida sea profunda y contigo moriré. Gracias. 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 Gracias.